¡Hola compañeros de YouTube! Hoy os traigo el vídeo de Plateosaurus. Plateosaurus fue un género de dinosaurios, saurischios prosaurópodos plateosauridos que vivieron en Europa y Groenlandia hace entre 214 y 204 millones de años, a finales del Triásico, concretamente entre el noriense y el raetiense. La mayoría de los fósiles de Plateosaurus han sido hallados en Francia, Alemania y Suiza. De momento hasta ahora se conocen dos especies, Plateosaurus engelhardti y Plateosaurus gracilis. Este animal fue descubierto por el físico Johann Friedrich Engelhardt en 1834 y bautizado tres años después por el Dr. Hermann von Mayer. Su nombre significa lagarto amplio y fue el quinto animal mesozoico reconocido como dinosaurio. Plateosaurus fue un dinosaurio herbívoro bípedo con un cuello largo y flexible que poseía unos cuantos dientes afilados pero gruesos muy adecuados para triturar vegetales. Este prosaurópodo contaba con unas robustas extremidades anteriores y unos brazos fuertes pero cortos, cuyas manos eran prensibles y tenían tres dedos con garras, garras que probablemente pudieron servirle como arma defensiva. Nuestro animal tenía un cráneo pequeño y un cuello largo y flexible compuesto por diez vértebras cervicales, así como un cuerpo robusto y una cola larga móvil de varias vértebras caudales. También sabemos que, pese a poder alzarse sobre sus patas, es probable que se desplazara como cuadrúpedo a menudo. Plateosaurus medía unos tres metros de alto y nueve de largo y pesaba entre una y cuatro toneladas. Aunque no se sabe a ciencia cierta la edad que podían alcanzar estos animales, se calcula que su esperanza de vida rondaría entre los 12 y 20 años. Un dato bastante curioso, dado que algunos de sus futuros descendientes saurópodos fueron capaces de alcanzar edades centenarias. Otro dato muy curioso sobre Plateosaurus es el hecho de que, aunque existan grandes cantidades de registro fósil, es uno de los dinosaurios menos comprendidos por los científicos. Por lo pronto, muchos científicos mantienen la teoría de que Plateosaurus era un animal gregario, tal y como aparece en uno de los mejores capítulos de la serie de televisión de la BBC Caminando entre Dinosaurios. En dicha serie se puede ver un rebaño de Plateosaurus en la última escena del episodio Sangre Nueva. Después, la voz del narrador afirma Son un anticipo de lo que vendrá después. La era de los dinosaurios ha comenzado. La era de los dinosaurios ha comenzado. No hay mejor manera de empezar una serie como esta. Este ha sido el vídeo del prosaurópodo Plateosaurus. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle un like. Si no os ha gustado, con la conciencia tranquila podéis darle un pulgar abajo. Por favor, suscribíos al canal, compartid el vídeo y ya nos veremos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!